Bueno gente, ¿qué tal? Estamos en Venecia. Este video lo vamos a hacer obviamente en Venecia porque yo me estoy quedando acá, pero es la primera vez que voy a verlo completo y la verdad me parece una ciudad súper súper loca, así que nada, vamos a verlo. Y quiero que me acompañen y que lo vean todo conmigo. Esperemos que el viaje sea súper chévere y nada, ¡go! Estamos con una comida típica de Venecia, uno el Spritz Aperol, obviamente, y también con el tramecino, que es un panino hecho de huevo y tono, que sería atún, y nada, es como un pan de esos que te dan en la playa, pero es típico veneciano, así que primero el Spritz. Este trago me encanta porque, o sea, es un trago que no es para emborracharte, pero es para disfrutarlo, porque en serio es rico, ¿no? Tiene un buen sabor, como a naranja, algo así. Bueno, es súper bueno. Y ahora vamos con esto. ¿Sí? Muy bueno. El atún se siente como súper fresco, pero se siente diferente. Se siente diferente que en otros países que haya probado el atún. Nada, el huevo y el pan. Ya, aquí está. Este huevón, su hijo casi se muere. Bueno, estoy solo esta vez. Tengo que llegar al puente, a un puente que se llama el puente de Rialto, una cosa así. Que está como a 30 minutos caminando. Espero hacerla porque igual, si no la hago, me meto una perdida de mierda. Y lo peor de todo es que ni siquiera tengo internet. No tengo megas. Quería hacer esta travesía. Uno, porque quería ver si me perdía y me iba a la mierda. Y dos, también la quería hacer porque... Y dos, también la quería hacer porque así pueden ver también un poco Venecia de noche. Ahora sí no sé dónde mierda estoy. Le piqué el culo a esa tía, mano. Qué chucha, voy a caminar 40 minutos. Se me derriten las piernas y camino 40 minutos. Voy a acabar acá el set de este video de noche. Y nada, espero que les haya gustado la noche y ahorita volvemos al día en 3, 2, 1... Ahora estamos en el Palacio Ducale. Y algo súper interesante de este palacio es que, como pueden ver... Disculpen por la mala grabación. Como pueden ver, todas estas columnas son iguales, pero estas dos son diferentes. Miren, todas son iguales, pero estas dos son diferentes. ¿Por qué mierda son diferentes? Ahora les digo por qué son diferentes. Porque ahí se paraba el rey de Venecia y decía... Tú te mueres por no suscribirte. Que se dice doje. Que se dice doje. Tú no te suscribes a mi canal, tú te mueres. Y ahí te mataban. Entonces, suscríbete a mi canal, si no el rey de Venecia va a subir y te va a meter un... Esta es la iglesia principal de Venecia que está... En la Plaza San Marcos. Así que para todos esos ateos que siempre dicen... Ah, sí, pero la iglesia gasta dinero y no le dan a los pobres. Acá pueden tener una referencia. Y pueden decir, sí, la iglesia de Venecia que está en la Plaza San Marcos es la iglesia en Italia que tiene más oro gastado por las huevas. Marta le tiene miedo a las palomas y ahora la voy a asustar. Marta, no hay paloma. ¡Collones! Me falta paura, no, pero la paloma. ¿Por qué? Nada, pero acepta que te da miedo a las palomas. Volviendo a la Plaza San Marcos, nos encontramos obviamente con un lindo bar común y corriente. Ustedes dirán, ah, es un bar normal, ¿no? Pero no. Por estar en la Plaza San Marcos, el café aquí te cuesta 3, aquí te cuesta 5 y aquí te cuesta 10 euros. Que combinado a, cambiado la moneda un poco sería como 15, 25, 30 y acá casi como 50 soles. Nosotros, nosotros vamos a acá. Como yo siempre pienso en ustedes, como siempre estoy pensando en mis suscriptores, en mis 200 misios suscriptores porque no se suscribe nadie, hijo de puta. Voy a hacer un sorteo en Rolex. El que se suscribe le regalo este. Y al que le da like, le doy este. Así que ya saben, si escribe saluda. Hemos llegado al café Florian, el café más viejo del mundo. Literalmente tiene 300 años. 300 años de antigüedad. Y si quieren tomar un café acá, tienen que trabajar mucho. Dime, dime qué es lo que más te gusta de Venecia, de Venecia en sí. Ah, de Venecia. Que puedo estar contigo. Me encontré con tres suscriptores. De International. Así que suscríbanse ustedes también. Dile que suscríbanse. Sí, sí, sí. Coment. Música. 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 ¡Gracias!